Denuncia a Carlos Rivera que no hay filtros en aeropuerto por coronavirus. Carlos Rivera denunció que no pasó por ningún filtro de revisión ante la pandemia de COVID-19 cuando llegó a México procedente de Madrid, España. El intérprete compartió en su cuenta de Instagram que tuvo que regresar a España antes de que las autoridades suspendieran los vuelos. A través de redes sociales indicó que llegando a México de Madrid tuvo que adelantar el vuelo antes de que le cerraran el aeropuerto. La sorpresa es que en México no lo revisaron ni preguntaron nada. Advirtió a todos que se cuiden mucho, se informen sobre las medidas para ser más responsables. La publicación de Rivera fue comentada por Andrea Legarreta, quien también cuestionó las medidas de seguridad que el gobierno está tomando contra la pandemia del COVID-19.